Música 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 Vemos primeros instantes del partido de mayores entre Tranqueras y Bichadero partido muy importante fundamentalmente para Tranqueras un equipo que no ha encontrado una buena performance en los dos primeros encuentros por lo que hoy sin dudas intentará con dupla técnica nueva encabezada por Baltazar La Luz y el profesor Henry Rebollo la posibilidad de la recuperación que no sea solo en el marcador sino en el fútbol así que hoy seguramente podrá darse o no la gran posibilidad para que Tranqueras se ponga otra vez a tiro en el torneo de mayores del Confraternidad Deportiva digamos que la ficha técnica al comienzo de este partido indica que por el local Tranqueras juegan José Luis Egaña una línea de cuatro similar igual a la que jugó los dos primeros partidos con Juan Ariel Sandin por el lateral derecho por el lateral izquierdo Tilio Medina la dupla de Saga Aldemar Pereira Santiago Trindade algunas modificaciones o alguna modificación en mitad de terreno la participación de Leonel Rivero y Juan Espíndura como volantes de contención Carlos Fabián Prates Javier Rivero como volantes de creación y adelante lo hacen Walter Suárez y Fernando Silva por el conjunto de Bichadero juegan Osiris Rodríguez que sustituye a Alejandro Brogio de excelente actuación en los partidos iniciales del Confraternidad nos dicen que Osiris Rodríguez que es hijo del técnico es un muy pero muy buen golero similar a Brogio quizás superior tiene solamente 20 años y hoy sustituye a Alejandro Brogio juegan además por Bichadero en Saga Julio Gutiérrez Gustavo Freitas Leonardo Gómez y Abayubabón Calves juegan Fernando Rodríguez Emilio Nazario Lunder Cedey y el jugador Yuri Pérez haciéndolos como delanteros Raúl Carneiro un conocido la afición de Tranqueras junto a Horacio Delgado que es el hombre que ha hecho el único gol del Confraternidad Deportiva de la presente edición el juez principal de este partido es Fernando Blanco lo secundan Marcelo Rodríguez y Luis Borjó Ternas Ternas de Tacuarembos que pertenece al sector 2 del departamento de Rivera mucha gente en el estadio Euclides y Lua Vitencur una cantidad similar al partido con Minas de Corrales y como era previsible muchísima gente de Bichadero que siempre acompaña al elenco rojo en sus incursiones por las demás localidades del interior de Rivera estamos viendo minutos iniciales donde los equipos indudablemente están en fase de estudios y no ha habido aún alguna oportunidad ni para Tranqueras ni para el equipo de Bichadero que no se ha ¡Gracias! 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 Y comienza... Y comienza más peligroso, como ustedes pueden ver, Bichadero. Un remate que rebota en el palo, en la definición de Yuri Pérez. Aquí la pelota pega en el palo, se salva Tranqueras cuando apenas corren 10 minutos. Primera chance del partido fue para Bichadero, se salvó Tranqueras. La pelota pegó en el palo en el centro de la izquierda. La pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota. Dula, ¿podés creer que traje todo y me olvidé de la bombilla? Joder, la dejé pronta y no la puse en el bolso. La pelota, la pelota, la pelota. ¡Gracias! 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 Todo se inició en una jugada donde hubo una mala entrega de Atilio Medina allí robó la pelota la gente de Bichadero se fue Carneiro en forma solitaria eludió José Luis Egaña se abrió mucho sobre el segundo palo y parece mentira el gol que se pierde Bichadero los 20 minutos del primer tiempo cuando Tranqueras prácticamente no ha llegado al arco rojo de Bichadero aquí es la segunda oportunidad que tiene Bichadero se lo pierde Raúl Carneiro estaba el gol para Bichadero ¡Bichadero! gol de Bichadero abre el marcador la visita acá en un remate sesgado en un remate libre sesgado de un hombre de Bichadero que no alcanzamos a divisar realmente quién es el número de la camiseta el número 7 de Bichadero el número 7 Fernando Rodríguez marca la apertura acá y creo que es justicia vamos a ser decentes creo que había sido mucho mejor Bichadero que Tranqueras en estos primeros 20 y algo de minutos 25 minutos de la primera mitad había dominado el partido en forma bastante amplia había llegado mucho más que Tranqueras había tenido tres oportunidades una de Yuri Pérez otra de Carneiro mediante gran pase de Lundersedey y ha agarrado este remate que se mete sobre el primer palo de José Luis Egaña y comienza ganando Bichadero Bichadero 1 Tranqueras 0 la conclusión hasta el momento que Tranqueras aún no ha podido recuperarse futbolísticamente de los primeros dos partidos ¡Bichadero 2 ¡Bichadero 2 ¡Abre, abre, abre! ¿Es el que hizo el gol? ¿El menino del Beto? ¿Quién? ¿El menino del Beto Alves? Fernando Rodríguez, no sé. ¿Puede ser? ¿Sí? No sé, no lo conozco. ¿De dónde hizo el gol, no? El gordo se adelantó. ¿De dónde hizo el gol? ¡Aqueles nueve, ché! ¡Aqueles nueve, ché! ¡Salgando, ché! ¡Vamos, capón! ¡Vamos, capón! ¡Vamos, capón! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí vemos una buena oportunidad aquí para Tranqueras. Una falta sobre Fabián Leónel Rivero, a pocos metros del área de Bichadero. Aquí tendrá una buena oportunidad mediante ejecución de tiro libre el equipo tranquerense. Últimamente, Fernando Silva en los partidos de práctica ha tenido muy buena puntería. Ha convertido un remate de tiro libre, ha convertido gol la semana pasada ante el huracán de Rivera. Aquí seguramente Fernando Silva ejecutará este tiro libre. Atención que pita el árbitro, aquí tendrá Tranqueras una oportunidad. Se acerca Fernando Silva, pasa, tiró a Tilio Medina arriba del travesaño. Se pierde Tranqueras, una buena oportunidad del empate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y se fue el primer tiempo, se fueron los primeros 45 minutos de este partido que empatan Bichadero y Tranqueras aquí en el Estadio Euclides Silva Bittencourt. Amigos de Tranqueras y amigas de Minas de Corrales, les decimos que Tranqueras no logró una formal recuperación en cuanto al nivel futbolístico. Es más, en los primeros minutos del partido fue bastante mejor el equipo bichaderense, mucho más equipo en la cancha, inclusive tuvo tres primeras oportunidades de convertir cuando al principio mismo Yuri Pérez pegó una pelota en el palo, después una pelota excelente, un pase brillante de Cebay para Raúl Carneiro que inclusive eludió a José Luis Egaña y después se abrió mucho y marró cuando era el puntillazo final. A los 22 minutos llega el gol de Fernando Rodríguez mediante ejecución de un tiro libre por el sector derecho de su ataque, José Luis Egaña dio un paso adelante pensando que la pelota iba en forma de centro, finalmente se metió en el arco de Tranqueras y allí quedó el 1-0 para un bichadero que después continuó jugando en forma superior a un Tranqueras que no se encontraba adentro de la cancha. Recién a los 25 minutos la primera oportunidad para Fernando Silva que ingresó por el sector izquierdo y cuando fue a definir le erró a la pelota el puntillazo final. A los 30 minutos ya con un Tranqueras un poco mejor en el campo de juego un remate de Atilio Medina es detenido por el arquero de bichadero que sustituyó hoy a Brogio Osiris Rodríguez. Posteriormente también un cabezazo de Fernando Silva inquietaba el arco de bichadero y daba la pauta de que Tranqueras mejoraba en el campo de juego. Llega el gol entonces de Tranqueras a los 33 minutos mediante un excelente remate libre de Fernando Silva. Digamos que Tranqueras después continuó recuperándose, continuó jugando bastante mejor pero no fue el equipo que todos esperamos. Recién al final se encontraron adentro de la cancha algunos hombres que saben jugar al fútbol intentaron tocar el balón, intentaron juntarse, abrir la cancha y Tranqueras en determinados momentos llegó a superar al equipo de bichadero en lo que fue este primer tiempo. En definitiva creemos que fue un partido bastante parejo, el resultado justificado y este uno a uno creemos que en definitiva se va con un resultado justo. Tranqueras se quedó con un hombre de menos en este primer tiempo. Se fue expulsado el jugador, el tofrito Walter Suárez, el número 11 y también a Bayubá Goncalves de parte del conjunto de bichadero. Buscará ahora la recuperación seguramente en alguna variante. Baltazar, la luz, Tranqueras de continuar con el ritmo del final del primer tiempo seguramente puede llegar a concretar un resultado positivo. De cualquier manera este primer tiempo no es un resultado que indique una recuperación de Tranqueras y le conviene únicamente a la selección de bichadero. Final del primer tiempo con Tranqueras 1, bichadero también 1. Ya estamos viendo imágenes de la segunda mitad del complemento del partido de selecciones principales entre el local Tranqueras y la selección de bichadero aquí en el estadio Euclide Silva Vittencourt de la ciudad de Tranqueras. Han ingresado ambos equipos sin cambios para lo que va a ser la segunda mitad de este compromiso tan importante para las aspiraciones tanto de Tranqueras como de bichadero en el campeonato con fraternidad deportiva. Después de un primer tiempo donde el resultado fue de 1 a 1 y donde al principio apareció mejor bichadero y después emparejó Tranqueras hasta alcanzar el gol y en los últimos minutos llegar a superar en algunos momentos al equipo rojo de bichadero. Ahora vamos a ver las acciones que nos deparan en esta segunda mitad de un partido donde Tranqueras deberá buscar la posibilidad de encontrar hoy su primera victoria. Viva en España. Viva la mano. Viva! Viva la mano. Viva la mano. El jugador Néstor Concilio hace una variante, entonces el director técnico Rodríguez del elenco de Bichadero se va el número 11, allí vemos Horacio Delgado. Néstor Concilio es un hombre de menos vocación ofensiva que Horacio Delgado y seguramente se estará jugando a la posibilidad de ir aguantando este 1 a 1 y jugarse al contragolpe del técnico de Bichadero. ¡Parao! ¡Parao! Un centro pasado aquí en un remate libre, Yuri Pérez que entró por la izquierda metiendo ese cabezazo que ustedes acaban de ver que cruzó todo el arco y se fue por el segundo palo. No se puede creer realmente el cabezazo aquí que acaba de amarrar en definitiva Yuri Pérez cuando podía ser y parecía el segundo de Bichadero. Se acaba de salvar Tranqueras después de este cabezazo de Yuri Pérez que realmente metió miedo tanto al golero de Tranqueras como a toda la afición que ya parecía que estaba concretado la diferencia a favor de Bichadero. Sigue el partido 1 a 1 cuando apenas pasamos los 10 minutos de esa segunda mitad. ¡Gracias! 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 Este segundo tiempo vemos que Baltazar Laloce va a jugar para una variante ofensiva en parte de la selección de tranqueras. Va a ingresar Tabaredo Prado, un hombre que hoy se quedó esperando en el banco de suplentes y va a ingresar para jugar los minutos finales, los 30 y algo de minutos que restan de este segundo tiempo. Allí hemos preparado a Tabaredo Prado que en breves instantes ingresará al campo de juego. Allí el cuarto árbitro le hace la seña al juez del partido, Tabaredo Prado va a ingresar. Nos parece que se retirará Carlos Fabián Prates, un hombre importante dentro de tranqueras, Fabián Prates, un hombre que le hace el fútbol diferente a tranqueras, que hace las cosas más sencillas, que toca bien la pelota, que hace la pausa. Un hombre muy necesario y que seguramente estará cansado si no realmente no alcanzamos a comprender totalmente el porqué de este cambio, que si bien es importante por la ofensiva, la fuerza y la definición que puede aportar Tabaredo Prado, se queda sin la necesaria creación que tiene Carlos Prates en la mitad de la cancha de tranqueras. ¡Viene Gros! ¡Viene Gros! ¡Viene Gros! Cabaredo Prado acá por la izquierda mete la pelota al centro y cuando tenía la chance, allí, allí Egaña saca la pelota en el área, prácticamente afuera, y determina la roja bien sacada Fernando Blanco. Allí detenía la pelota José Luis Egaña en la última opción que tenía Egaña, cortó la jugada, es roja, bien sancionada, no hay nada que discutir. José Luis es tiro libre, muy peligroso para Bichadero cuando hace 30 segundos, Tranqueras tuvo por parte de Javier Rivero una pelota al medio, la posibilidad de marcar el 2 a 1, trabó el jugador Freitas de Bichadero. Allí cuando definía Javier Rivero estaba el gol para Tranqueras en la recarga, casi el gol de Bichadero, iba a convertir si pasa de Egaña, Egaña no tuvo más remedio que meter la mano, allí cortar la jugada. Hay un tiro libre muy peligroso para Bichadero, va a ingresar Ademir, el marinero Ademir Rodríguez en Tranqueras, se le da la oportunidad al marinero que ha trabajado mucho, y va a tener que sacar un hombre, Baltazar la luz, y Tranqueras se va a quedar con 9. Reitero, tiro libre muy peligroso para Tranqueras en esta jugada que tiene la consecuencia de la expulsión de José Luis Egaña. Allí entra Ademir Rodríguez, el cuarto juez lo hace volver otra vez a la línea de costado, algún detalle reglamentario, y aún no alcanzamos a divisar ahora sí quién es el que sale. Atilio Medina, el número 4, se va del terreno de juego, ingresa Ademir Rodríguez, va a ejecutarse el tiro libre para la selección de Bichadero. Detalle trascendente aquí en el partido cuando corren 19 minutos esta jugada y esta expulsión de parte de Fernando Blanco. Va a venir el tiro libre para Bichadero, le va a pegar, vamos a ver si Lumbercebello, si Raúl Carneiro, uno de estos dos hombres, le va a pegar a la pelota. Está también el jugador número 16 que finalmente le pega a la pelota, pegó en la barrera, mal ejecutado el remate libre del jugador de Bichadero. Sigue el ataque Bichadero, la lleva Carneiro, se va a línea de fondo, levanta el centro y Ademir Rodríguez corta este ataque que llevaba peligro de parte de Raúl Carneiro que se fue allí por el sector derecho, un Raúl Carneiro que está jugando muy bien este segundo tiempo, demostrándole a la gente de Tranqueras que el año pasado lo trajo a jugar el litoral que aún mantiene vigentes sus condiciones y que podrá ser en determinado momento de ayuda para la disputa tranquerense en los senderos del litoral. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bácalo! 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 El once bichaderense, ingresó un delantero por otro delantero, un cambio de hombres, seguramente por el detalle que le decíamos anteriormente, la mayor velocidad de Héctor Luz que intentará aportar lo suyo para que el elenco rojo de bichadero logre aún un mejor resultado que este buen uno a uno que está sacando aquí en el estadio Euclides Silva Vitencourt. ¡Bácalo! 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 ¡Gracias! 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 Vemos que Bichadero está preparando otro cambio, la inclusión en el partido del jugador Diego Sastre, que es otro hombre de ofensiva. Vamos a ver cuál es el hombre que se va a ir sustituido, vamos a ver si cambia delantero por delantero, si saca un hombre de otra posición jugándose todo al ataque el técnico del equipo rojo de Bichadero, el señor Ulises Rodríguez. Se prepara entonces Diego Sastre, reitero, hombre de ataque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La misma distancia donde metió el gol hoy Fernando Silva Pitó el árbitro, se acerca Fernando Silva Tocó esta vez la pelota hacia la derecha Va a venir el remate y rechazó la saga por parte del jugador Julio Gutiérrez Un hombre de muchos con fraternidad y con 37 años Jugando nuevamente aquí en Ranqueras Ahora hay un remate libre para Bichadero Lo derriban por enésima vez a Raúl Carneiro A Raúl Carneiro hoy en el segundo tiempo fundamentalmente lo han parado a golpes Es el sexto, séptimo, octavo, noveno, no sé cuántos golpes le han dado a Raúl Carneiro Que aquí en una pelota que vino larga y que intentaba encarar al arco Lo derribaron Aquí hay un tiro libre que ahora favorece a Bichadero Cuando corren 34 minutos y faltan nueve para el final del partido Mantiene el uno a uno Bichadero Que reitero tiene un hombre de más aquí en el campo de juego Gutiérrez Carneiro Remate de Carneiro Arriba del travesaño Al centro del arco Iba se fue apenas arriba Saque de arco para Tranqueras Continúa el partido empatado Fue Raúl Carneiro muy aplaudido por la hinchada de Bichadero Y con el reconocimiento de la gente de Tranqueras Muy buen trabajo Raúl Carneiro entró en el equipo rojo Diego Sastre que es otro delantero Y bueno, buscando entonces la posibilidad de un cambio de un delantero por otro El director técnico de Bichadero Cuando ataca Héctor Luz aquí para Bichadero por el sector izquierdo Domina la pelota Héctor Luz Va a encarar, lo marca al Demar Metió la pelota al medio del área Y Santiago Trindad Rechazó la pelota para Pereira Que la sacó del área Vuelve al ataque el conjunto bichaderense Aquí la tiene el jugador número 7 Metió la pelota para Sastre Línea de fondo Mete el centro atrás Y detiene la pelota Cuando ya se había ido afuera Diego Sastre Detuvo la pelota Ariel Sandines Saque de arco para Tranqueras Reitero que el partido continúa uno a uno No está todo dicho aquí Puede haber un gol para cualquiera de los lados Tranqueras se va a jugar entero Porque no le conviene el empate Y reitero que Bichadero tiene un nombre de más Y eso es importante ¡Gracias! 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 Tabaredo Prado realizó una muy buena jugada aquí por tierra, se fue con voluntad y con mucha fuerza, cruzó el centro pero lamentablemente nadie entraba cuando era inmejorable la oportunidad para definir, reitero que no está nada dicho Tranqueras se va a jugar, aún faltan 6 minutos y medio, buena jugada aquí de Tabaredo Prado, pudo estar el segundo para Tranqueras. ¡Eh! ¿Qué?! ¿Qué? ¡No te cuelgas ahí! ¡Che! Che, che, che. Che, che. Che, che. Che, che, che. Che, Che. Che, amigo, me golpeé ahí, amigo. Allá, vamos, la salta. ¡Arriba, che! Qué. Qué gran plaza. ¡Suscríbete! 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 ¡Diablo! 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 y que muy posiblemente vaya a terminar empatado entre Tranqueras y Bichadero aquí en el estadio Euclides Silva Vitencourt En este momento el juez Fernando Blanco da por finalizado el partido no ha logrado realmente la recuperación formal que esperábamos el equipo de Tranqueras que reitero, ha entrenado mucho durante estos días esperábamos por eso que con la gran asistencia de jugadores que ahora ha tenido y que antes no tenía la gente de Tranqueras y realmente el público se encontró con otra performance que no ha sido muy buena del conjunto de Tranqueras después de un primer tiempo donde fue mejor Bichadero y emparejó Tranqueras como lo habíamos dicho al final mismo de ese primer tiempo un segundo tiempo que se fue prácticamente sin pena ni gloria donde trató Bichadero de ir cambiando sus hombres de delantera se fue quedando sin piernas Bichadero y Tranqueras que en todo el segundo tiempo apenas tuvo dos oportunidades para lograr el desequilibrio en el marcador mediante una jugada que tuvo allí por parte de Tranqueras Javier Rivero y que la trabaron justo allí el jugador Freitas cuando iba a definir Rivero y después Tabaredo Prado al final del partido que hace una jugada por izquierda mete el centro al medio y realmente no entra nadie cuando podía allí ser el desequilibrio para Tranqueras buen resultado para Bichadero es un buen resultado creemos también para Minas de Corrales a donde nosotros estamos llegando con este programa digamos que como ustedes han podido apreciar Tranqueras no ha logrado la punta de este torneo que pensábamos hoy podía llegar a ocurrir y es otra oportunidad que se pierde ante un Bichadero que se va realmente muy conforme del campo de juego es de destacar que intentó variantes, Baltazar La Luz no encontró realmente la solución y terminó jugando inclusive con línea de 3 después de la expulsión fundamentalmente de José Luis Arias cuando salió Atilio Medina y Tranqueras jugaba ya con 10 necesitado de la victoria Tranqueras buscó en los últimos minutos jugando con línea de 3 pero ya evidentemente las fuerzas no eran las mismas y prácticamente el partido se fue entonces con este resultado que en definitiva podemos catalogar de justo por los hechos por ambos contendores con este resultado sigue líder en la tabla de posiciones Bichadero en el campeonato con Fraternidad Deportiva 1997 bueno 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 gracias bueno a y ya bueno Con el número 10